Hace mucho que no hago un vídeo con colorinchis, pero hoy la vamos a liar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio Garci, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Estoy siendo regular, espero que me lo tengáis en cuenta, espero que me lo valoréis, espero que os suscribáis, que le deis ahí a la campanita, que compartáis los vídeos, que sigáis viendo. Tengo un montón de vídeos por ahí arriba, como más de 300, esto es una locura. ¿Qué vamos a hacer hoy? Shooting, sesión, retrato, creativo, luces, colores, un montón de cosas. Pascual, que le tenemos aquí. Vente para acá, vente para acá. Está sin mascarilla porque es modelo y tiene derecho de pernada para estar, ¿qué tal? Muy bien, Antonio, tenía ganas de verte, tío. Muchas gracias por venir. Ya le visteis en algún vídeo anteriormente. Estuvimos haciendo ahí una de dirigir modelos. ¿Y en tu libro? ¿Y en el libro? Yo también, tengo el honor de salir. Estamos haciendo una sesión de otra cosita, pero he robado este huequecín, esta ventanita, para poder hacer algo con luces creativas y darle un poquito de rollo, sobre todo para que lo veáis. Vamos a hacer un juego de colores complementarios. Hemos estado haciendo varias pruebas. Sabéis, los que me sigáis en Instagram y en otras redes, que cuando se trata de iluminar colores, me gusta mucho el turquesa. Le vamos a poner un turquesa aquí de frente. Y para combinar, le vamos a meter contraluces justo con el tono complementario, que es el rojo. Entonces vas a tener aquí un bordecito rojo. Esto en mi cabeza es maravilloso. Ya te lo digo. Bordecito rojo y él en turquesa. Vamos a tener ahí un rollo muy contrastado, muy dramático. Le vamos a resaltar mucho, sobre todo, la mirada, el gesto y un poquito el drama. Esto lo tenía que haber puesto en negro, ahora que lo pienso, pero hemos venido a jugar, así que vamos a jugar. ¿Sí? Sí, al carajo, venga. Pídale. Vamos ahí. Luz principal, el Octa 5 con el nido. Es muy grande, pero el nido va a concentrar un poquito la luz. No tanto como para que dé un contraste ahí súper bestia, pero lo suficiente como para que me permita colocar la luz con esta ventana tan grande y seguir teniendo una luz suave. Vamos a utilizar unos nidos de abeja que tengo aquí, que son los de OCF. Y aquí los tenemos. Estos dos nidos son los que van a ir para su contra y les vamos a poner colorcitos con el adaptador. Así que esto lo hago en un tris y vamos a irlo. Quiero que te manche prácticamente la cara solo un detallito. Ve un poquito, ve un poquito, ve un poquito, ve un poquito. Tira, 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 tira. Ahí estás. Porque ahí tengo ese perfecto. Este me falla, pero este le tengo que colocar. Ahora yo coloco este aquí. Vale, te manché un pelín más de lo que yo creo, pero lo vamos a dejar ahí. Porque si luego tengo que pedirte un poquito más para adelante, lo podemos gestionar. Con este, como es el D2, es un equipo de estudio. No le puedo poner esta historia porque se me quemaría. Así que vamos a hacer un truqui que es separar aquí la montura un poco para dejarme aquí hueco y que no toque directamente. Y vamos a poner un filtro de cine. Esto es hacer trampa, pero esto es un filtro de cine turquesa. Lo podéis encontrar en cualquier tienda de iluminación, incluso de iluminación para discoteca, de iluminación para eventos, filtros de teatro. Cualquier cosa que aguante calor para luces continuas os sirve. Se lo ponéis a los flashes y no hay ningún peligro de que se queme, de que se ponga a arder, nada de esto. Profoto, a ver si algún día sacáis equipos de estudio con luz continua de LED. Porfa, me haríais un favor. No sé, yo creo que no lo van ni a ver. Ay, qué vida más triste. Vamos a montarlo por acá. Lo cuelo aquí por dentro. Yo me voy a quedar con unos parámetros un poquito más permisivos de cámara y a ver qué hacemos. Y vamos a hacer una prueba y a ver qué pasa. Creo que hay demasiado rojo. Vamos a verlo. Hay demasiado de todo, pero me vale. Vamos aquí. Acerco un poquito para acá. Qué guapo está quedando. Bueno, vale, pues sí, voy a necesitar que te vengas un poquito para adelante. Ahí estás. Vale, yo bajo aquí. Voy a bajar dos pasos. El rojo me mola porque todo lo que está manchando es turquesa. Y el fondo, me gustaría que quedara turquesa, pero turquesa oscuro, en realidad. Sí, 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 lo vas a ver, lo vas a ver. Tú fíate de mí. Tú fíate de mí, que si te fías de mí te va a ir bien. Esto ya es otra cosa. O sea, esto es lo que está en mi cabeza. De hecho, en mi cabeza lo que había era un fondo negro, que lo tengo yo ahí un poco como dudoso. Y todavía no sé si bajarlo o no, pero creo que no. No, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos. Porque yo hago así un pelín trisqui. Al final esto es dirigir la luz. Porque además voy con nidos. Cuando vamos con nidos, amigos, todo es mucho más fácil. Perfecto. Pues ahí te tengo. Aquí sobre todo, serio, si quieres respirar por la boca puedes, porque eso te va a dar un poquito como de dramatismo. Y sobre todo, yo te recomendaría, para darle un poquito también de drama, de tensión, es una tontería, no tienes que imaginarte nada ni nada. Simplemente yo haría respiraciones largas y profundas. Porque eso te va a ayudar a colocarte y te va a ayudar a tener un ritmo mucho más tranquilo y mucho más concentrado. Vamos allá. Muy bien. Ahí, Pascual, eso es. Ahí, a tope. Perfecto, perfecto, perfecto. Súper bien. Ahí estamos. La luz está muy quieta, pero puedes irte moviendo, puedes ir girando, puedes ir cambiando un poquito ahí. O sea, no te cortes un pelo. Ahí, muy bien, eso es. Ese era el rollo, ese era el rollo. Perfecto. Ya habéis visto la sesión que hemos hecho. Ha sido una cosa cortita, pero bastante resultona. Lo importante aquí es, sobre todo, jugar con la distribución de la luz. Conseguimos unos colores tan colocados por el uso de los nidos de abeja. Esto, si lo volvéis a ver y le echéis un buen vistazo a como polo, los modificadores y los nidos de abeja, de verdad que vais a ver que es súper sencillito. Voy a utilizar el pincel topado. Como siempre lo digo en todos mis vídeos, no importa la marca de los flashes que utilicéis, no importa que sean Profotos, que sean Godos, que sean Johnny, que sean flashes de mano, que sean luces continuas, lo que sea. Esto lo podéis hacer con cualquier tipo de iluminación. Con cualquier unidad de iluminación continua, flash, etc. vais a poder hacer estas cosas. Os animo a que lo probéis y también os animo a que trabajéis el revelado con la aplicación que a vosotros también os sea más interesante. Yo en mi caso voy a utilizar Capture One para hacer el revelado y sacar la información de color y luego me voy a ir a Photoshop para terminar de hacer el retoque. Pero si lo queréis hacer en Lightroom, también lo vais a poder hacer sin problemas. Así que no os preocupen. Estoy aquí en Twitch grabando esto y estoy viendo aquí poner un cabillo de loco en el chat. Pero bueno, no le voy a hacer mucho caso a los del chat porque son peligrosos y me entretienen mucho. Tengo aquí todas las fotos que he estado disparando. No son muchas, pero son las suficientes como para tener ese aspecto. La mayoría de las veces con tener una foto de una idea es suficiente. No es necesario disparar 100 fotos de la misma persona con la misma ropa, con la misma luz, en el mismo sitio. Sed concretos y vais a conseguir mejores resultados porque vais a valorar cada clic que hacéis y ahí es donde vais a encontrar también un poco vuestra foto, vuestra idea. Yo tengo una aquí que me ha encantado. No sé si a cual le gustará, pero a mí esta foto me fascina, me encanta. Esta es la foto que voy a trabajar. Estoy aquí pequeñito. Porque no quiero molestar los paneles de los lados. Con esto aquí vamos a ir viendo un poquito cómo podemos trabajar con la foto. Lo primero de todo, sobre todo aquí ahora para mí, es buscar el punto de altas luces y cuadrar que las sombras no se me queden tan oscuras. Porque ahora mismo aquí, por ejemplo, tengo sombras o negros, porque la camisa era negra. Tengo negros bastante empastados. Me voy a preocupar primero de subir un poquito más que la exposición, porque la exposición sí que la tengo bien. Bueno, la podría subir un pelín. Vamos a subir un poquito la exposición. Y voy a subir un poquito el brillo. Fijaos que en el histograma todavía tengo las cosas súper abajo. Súper abajo. Me está... Bueno, esto lo quitaremos luego en Photoshop. Está este corte de aquí de la ventana. Y voy a subir un poco el contraste, porque subir el contraste añade saturación. Entonces, antes de subir la saturación, como también voy a subir el contraste, voy a subir primero el contraste. Y de hecho, prácticamente con el contraste que yo añado, ya tengo prácticamente la saturación que buscaba. Perfecto. Puedo subir un poco las sombras, aunque creo que no me va a ayudar tanto como... Y reseteo danciendo doble clic, como subir un poco los negros. ¿Veis? Ahí está. Ahí está la diferencia. No me voy a meter a hacer revelado por capas. No me voy a meter a hacer revelados zonales. Ese tipo de cosas, si las queréis aprender, yo os recomiendo que veáis el directo que hicimos con Jesús García Flores. En el que estuve hablando de su curso Sin Miedo a Capture One, en el que trabajó capas a un nivel brutal. Es un fenómeno. Os lo dejo por ahí arriba. Muy, muy por ahí arriba, en las tarjetitas, para que lo veáis si queréis cuando termine este vídeo. Os lo apuntáis y os lo dejáis ahí guardadito para verlo. Yo quiero trabajar sobre todo los colores. Quiero trabajar este rojo, este rojo también, aunque este aquí está un poquito sobreexpuesto. A ver si lo puedo solucionar. Y sobre todo, que el contraste de tonos sea mucho más, mucho más bestia. Como he dicho en el vídeo, esto lo tenía que haber hecho a fondo negro, pero yo creo que me va a gustar así también un montón. Vamos allá. Pues tengo varias formas de hacerlo. Puedo coger el básico, el avanzado o el tono de piel. Me gusta hacerlo directamente en el avanzado, porque así puedo elegir perfectamente cuál es el tono que yo marco. Y esto sí que es una ventaja que tengo con respecto a la Erron. Y es que puedo marcar directamente el color que quiero modificar y ya lo tengo aislado. Puedo ampliar o reducir los colores accesorios que afectan y puedo trabajar con el color a un nivel mucho más bestia. La Erron también tiene un seleccionador de colores, pero es que no tiene nada que ver con esto. Esto es una puñetera barbaridad. Puedo jugar si quiero antes con la temperatura de color, porque podría tocar aquí enfriando o calentando. Y de hecho vemos que nos vamos aquí a verde y el rojo gana mucha presencia. O azul. Y perdemos un poquito aquí el rojo. En este caso, como me gusta el turquesa, no le quiero meter mucha historia. O le puedo meter aquí a verde, pero luego cambiar aquí en vez de meter verde, meter magenta. Y recupero, fijaos, recupero ese tono turquesa. El rojo se me está yendo un poquito a magenta, pero el turquesa lo tengo prácticamente perfecto. Así que yo podría irme aquí, tocar este puntito de rojo o este puntito de rojo. Y aquí a lo mejor cambiarle el matiz. Aquí me voy a naranja, aquí me voy a rosa. Así que lo dejo más o menos donde estaba. Lo puedo tirar un pelín a naranja, para que no sea naranja del todo, pero sí que me quite un poquito esa dominante roja, magenta. Ahí, por ejemplo, estaría. Y ahora sí, puedo bajarle luminosidad, con lo cual voy a tener un rojo más marcado. Y marcarle, subirle la saturación. Tengo un rojo muchísimo más vivo. Este era el rojo que yo buscaba. Y ha sido un proceso muy rápido y muy sencillo. Fijaos, lo único que he hecho ha sido ajustar primero temperatura de color. Porque muchas veces la temperatura de color ya te coloca las cosas, y luego selecciona ese color y trabaja la saturación. Creo que me voy a quedar así. Esta foto tal cual. Aquí me está dando un poquito de mal rollo. Voy a añadir este color, que sería como el rosa. En este rosita. Y voy a ver si le puedo bajar la luminosidad solo de este rosita. Mira, mira. Tenemos aquí un problema de banding, que voy a ver si lo puedo resolver, fijaos, con frecuencias. Porque a lo mejor este es el tipo de cosas que con frecuencias lo pueden resolver bastante bien. Le puedo meter un poquito más de saturación. Ay, sin pasarme. Y el matiz, no, el matiz no se lo puedo tocar. Puedo cambiar la suavidad, pero tampoco hago nada. Se va a quedar así. Voy a llevarme esta foto, entre comillas, mal hecha. Porque tengo aquí, este reventado del pelo me gusta. Este reventado del pelo sí que me parece, me parece bastante, bastante interesante. Bueno, y si es que ya lo tengo en la foto. Pero con estos errores que tengo aquí en la cara, me voy a llevar la foto a Photoshop para terminar de limpiar la piel. Vamos a darle un poquito más de luz aquí a las ojeras. Vamos a corregir un poquito, muy poco, un poquito la textura de la piel. Y vamos a corregir un poquito aquí cosas que tenemos en el fondo. O sea que tenemos trabajo para hacer en Photoshop. Nos vamos ahora mismo a tocar todas estas cosas. Aquí en Photoshop vamos a ir haciendo las cosas pues casi, casi, casi por complicación, por nivel de dificultad. Lo primero que voy a hacer es eliminar esta sombra roja más oscura porque la verdad, si os soy sincero, me distrae bastante. Lo único que tendría que hacer es seleccionar aquí una zona de marco y con Control-T, Comando-T en Mac, transformación libre, selecciono este tirador y lo desplazo hacia la izquierda con la tecla mayúsculas pulsada. Esto es importante, si yo pulso la tecla mayúsculas puedo deformar, puedo deformar la selección que he hecho y puedo estirarla para Control-D que ya no se vea esa zona. Con lo cual esto ya está resuelto. El fondo queda degradado y la verdad, os tengo que confesar que me gusta bastante. Me gusta bastante, me da un poco o un rollo como más, a mí siempre me gustan los fondos degradados. Este yo lo he tenido en mi cabeza como negro, negro hubiera tenido muchísimo, muchísimo empaque y mucha presencia. Tampoco me voy a hacer sangre por esto porque durante el vídeo fue un poco lo que hicimos y la verdad es que yo creo que quedó bastante bien. Siguiente problema, pues quizás las ojeras para mí ahora mismo serían lo más fácil de disimular porque lo único que tengo que hacer es añadir un poquito de luz, es aclarar ligeramente. No hay que eliminar, y con esto insisto mucho, no hay que eliminar las ojeras. Pero con darles un poquito de luz es suficiente. De hecho, muchas veces la ojera se nos marca en una, dos fases porque al final lo que se nos hace aquí, lo que muchas veces molesta no es la ojera, sino la bolsa. Pues bueno, la bolsa si la suavizamos, pero la ojerita, lo que es el huequecito aquí del ojo, no lo quitéis nunca porque perdemos el volumen y parece que el ojo está flotando y queda muy mal. ¿Para eso qué hacemos? Pues marcamos aquí el tampón de clorar, que esto es un modo bastante, no voy a decir cutre, pero así bastante rápido, con una opacidad muy bajita, vamos a marcar como un 15%. En modo de fusión, aclarar, esto es lo importante, la configuración que nosotros le demos a la herramienta, con una dureza del 0%, un pincel bastante, bastante, bastante grande, bastante hermoso. Ahí estamos, y ahora tomo una muestra con la tecla Alt y voy dando algunas leves pasaditas, fijaos. Se ve bastante, lo estoy haciendo un poquito exagerado para que lo veáis. Ahí está. Decís, ¿pero sigue teniendo ojera? Sí, pero si vamos al antes-después de la imagen, me voy aquí a la historia, fijaos. Entonces, esto es justo lo que nos distraía del ojo, y ahí lo tenemos, lo tenemos resuelto. Lo muestro de nuevo. Ahí lo veis. Y lo muestro otra vez. Así que de momento, con esto, vamos bien. Vamos a hacerlo en el otro ojo. Así, leve. Que por ejemplo este granito, o este lunarcito que tiene, me lo he cargado un poco. Luego, cojo el pincel de historia, y pinto de nuevo para recuperar ese lunarcito que teníamos. Perfecto. Y ahora yo quisiera limpiar un poquito más arrugas. Por ejemplo, pues a lo mejor el entrecejo me lo puedo limpiar aquí un poquito. Poca cosa más. Pues puedo utilizar un pincel más fino. Y podría ir haciendo esto, pues a lo largo de todo el rostro. Esto sería una versión, es, de hecho, una versión muy cutre y muy rudimentaria de Dochan Barn. Sin embargo, como no quiero hacer, voy a limar aquí un poquito para que no se note tanto. Ahí está. Pero como no quiero hacer Dochan Barn, porque no quiero tirarme con esta foto tres horas, y quiero que veáis un retoque más ligerito, pues simplemente me voy a quedar un poco aquí. Me voy a quedar un poquito con estas marcas. Voy a limar aquí un pelín. Nada, de nada. De hecho, no voy ni siquiera a acelerar el vídeo. Pero simplemente hago aquí un pelín. Limo un poco por aquí para que me degrade mejor. Y, si acaso, aquí un pelín también para ampliar. Perfecto. Y, realmente, en realidad, me voy a quedar con esto de aquí. Aquí va un poquito. Esto lo voy a poner en modo de fusión a oscurecer. Para meter aquí un poquito más de este rojo. Aquí la texturina para que afunda. Perfecto. Perfecto. Podría hacer lo mismo directamente en modo de fusión normal y quitarme un poco esto y limarlo. Sin embargo, creo que lo vamos a hacer en las frecuencias porque, si lo hacemos en las frecuencias, esto nos va a quedar muchísimo mejor. Sobre todo porque lo vamos a hacer muchísimo más fácil. Si tenéis curiosidad por ver cómo se crean estas capas de separación de frecuencias, os dejo ahí también arriba, arribísima, un vídeo donde podéis ver cómo hacer la separación de frecuencias. Sin embargo, yo lo tengo aquí todo ya metido en una acción. Entonces, yo simplemente pulso F3 y se me crean las capas en frecuencias. Aquí las tengo perfectamente ya hechas. Con lo cual, ya solo me tengo que ir aquí a la capa de baja frecuencia. Y que, bueno, realmente es donde tengo yo aquí el problema. Porque yo tengo aquí, en la capa de baja frecuencia, estos cortes. Y en la capa de alta tengo los cortes más marcados. Si yo simplemente... He dicho baja pero tenía que decir alta. Si yo simplemente aquí me dedico a pintar o hacer un poquito de pincel corrector, serviría incluso principalmente. Y este aquí muestra capa actual, exactamente. Yo selecciono aquí la capa actual y me dedico a quitar esta línea de corte que es realmente la que está pastidiando un poquito. Aquí también, esta no. Pero esta es de aquí, sí. Esta de aquí la disimulo. Por acá. Ahí la tenemos. Y esta también. Si yo ahora levanto y muestro todo, aquí ya lo veo más fundidito. Comparado con la original, veis que está más fundidito. Sobre todo la línea de corte. ¿Qué ocurre? Que sigue hay un corte de color bastante evidente. Pues eso lo vamos a conseguir solucionar. Y me marco solo aquí la capa de baja frecuencia. Con una selección. Me encanta. Y tengo que confesarlo. Me encanta hacer selecciones con la máscara rápida. Selecciono el pincel. Un poquito suave. Pulso la tecla Q para pintar las zonas que yo quiero seleccionar. Que son luego las que voy a desenfocar. Que básicamente son estos cortes. Entonces, esta zona de aquí la quiero desenfocar entera. Y esta zona de aquí también. Yo creo que me la voy a desenfocar un poquito. De color. La zona de color. Y aquí. Y si hago esto, voy a desenfocar el color. Pero voy a mantener la textura. Que es lo que a mí me interesa. Invierto lo que he pintado. Porque al darle otra vez a la tecla Q. Eso que se queda sin pintar, entre comillas. Es lo que selecciono. Y ahora sí, de nuevo, píldo. Desenfoqué. Desenfocar. Perdón. Desenfoque gaussiano. Y aquí ya selecciona aquí el desenfoque que yo quiero. Que si me paso mucho se va a notar. Pero si lo hago leve. Cuando os digo leve. Bastante tocho. Podría meterme a 9 píxeles. Fijaos cómo se está suavizando. Este es un truco que se suele utilizar a veces para suavizado de piel. Pero siempre, si nos pasamos, se nota. Aquí, de todas formas, como estoy yendo simplemente a una zona muy pequeña, no se nota tanto. No tiene por qué notarse tanto. Le doy al OK. Control D. Y ahora añado la textura para que veáis que efectivamente se ha quedado marcado. Porque al final se tiene que quedar marcado. Pero, veis que ya no se queda ese corte, sino que se ve una transición. Yo puedo hacer que esa transición sea mayor, pero tampoco me interesa. Porque no es necesario. Jugar a partir de aquí, pues todo lo que queramos. Podríamos añadir una capa de ochambar. Podríamos reiluminar los ojos para hacérselo más irreales. Podríamos hacer un montón de cosas. Pero realmente, a mí para esta foto, tal y como está, me parece suficiente porque era lo único que me distraía de la foto. Y en Photoshop solo quiero limpiar lo que me distrae de la foto. En este caso, además, no quería hacer mucho más. No tengo que licuar, no tengo que hacer nada más. Es una foto muy sencilla de retocar y muy sencillita de limpiar. Lo más importante a la hora de retocar, recordad siempre que es decidir que quieres retocar. Y ahí es donde se va a ver un poquito cuál es tu estilo. Si no tenemos mucha experiencia, es mejor hacer cosas muy leves y no pasarnos. Esto es una cosa que ha sido muy pequeñita, muy sencilla, muy leve. Es muy difícil liarla en fotos de este tipo. Y no hace falta ni suavizar la piel, ni limar poros, ni quitar tantas imperfecciones. Porque realmente esta foto, pues es más, un retrato creativo. Pero un retrato y con esto tendríamos suficiente. Yo la enfocaría, que básicamente consiste en crearme una capa nueva con todo. Fijaos, control alt mayúsculas E, si estáis en Mac, comando alt mayúsculas E, se crea una capa nueva con todo. Yo me voy aquí a filtro, otro, paso alto. Le aplico, ¿qué os digo yo? Pues un píxel a lo mejor. Uno o dos. Con dos va a ser mucho. Le voy a aplicar un píxel. Ahí lo tenemos. 1,5 es lo que tiene que sirve. Vamos a ponerlo con 5. Ahí estamos. Ok. Modo de fusión. Super poner. Y parece que no hemos hecho nada. Pero si nos fijamos. Quito y pongo la capa. Veis que sobre todo el pelo, pero también los ojos, han cogido un poquito más de enfoque. Y con esto sería suficiente. Simplemente ya tenemos la foto perfecta, ya tenemos la foto retocada. Habéis visto que el proceso no ha sido tan largo. Y con muy poquito. Y si tenemos la idea desde el principio bien pensada y bien planificada, luego lo que tenemos que hacer en el ordenador es simplemente rematar los conceptos que ya teníamos sugeridos en la toma. Voy a hacer así. Que me gusta a mí también el turquesa pa' mí. Que a mí también me gusta. A mí también me gusta pa' mí. Ya habéis visto un poquito cómo quedan. Ya sabéis que siempre en Instagram me estoy enseñando las fotos con los sets, con el cómo lo he hecho. Que aquí en YouTube me podéis preguntar abajo en los comentarios lo que queráis. Que yo siempre explico a vosotros. Y nada más. Que si os ha gustado, un like se agradece. Un comentario. Oh, qué guay, García. Y más vídeos de estos. También se agradece mucho que lo compartáis. Sobre todo, es de las cosas más importantes. Y no os olvidéis de suscribiros porque todas las semanas hay cositas nuevas. Leis a la campanita, os enteráis de todo. Pascual, muchísimas gracias, corazón. Siempre un placer. Eres el mejor. Y a vosotros también, muchísimas gracias. Por aquí os dejo más vídeos por si queréis seguir aprendiendo. Yo me voy. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.